La Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, aplaudió la gestión del nuncio apostólico Valdemar Stanislak Somertan para que luego de 75 semanas retenidas la materia prima en la Dirección General de Aduanas, directivos del diario La Prensa, hayan podido ver sus insumos y verificar el estado en el que se encuentran. Sin embargo, adelantan que falta una intercesión ante el Ejecutivo para que también se liberen el confidencial, 100% noticias y se exija la libertad de prensa. Y también está pendiente de que dejen de asediar a los medios de comunicación, también está pendiente que den la libertad a los periodistas de realizar su labor de manera con toda tranquilidad, se desarrollen en su labor de buscar la información y difundirla. O sea, están muchas cosas pendientes y creemos que es un momento oportuno para reclamarle al gobierno de que no ceda a todos esos derechos porque no es ninguna dádiva la que se ha hecho al diario La Prensa, sino que es un derecho que tiene toda empresa de información. En ese sentido, hay que pedir entonces al anuncio que también interceda por confidencial, por 100% noticias. Claro que sí, nosotros como organización hemos también insistido en eso y así como se hizo, mejor dicho, con el diario La Prensa se debería hacer con todos estos medios de comunicación que están siendo y han sido prácticamente expropiados. Michael Healy, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, recordó que la liberación de esta materia prima para el diario La Prensa estaba contemplado en uno de los acuerdos firmados en la mesa de negociación con el gobierno. Por lo tanto, de momento, lo sigue incumpliendo. El 29 de marzo se firmó un acuerdo con el gobierno en el cual incurre la devolución y hay un sinnúmero de protocolos donde tiene que devolver el equipo, el papel, la tinta y todo eso que está ahí, ya ellos pagaron desde hace dos años, pagaron ellos el aduanaje y pagaron ellos los impuestos. Lo lógico es que se los entreguen, es obligación del gobierno a entregar esto. La prensa dejó de circular con sus páginas totalmente a color, debido a que el gobierno les mantiene retenido papel, tintas y otras materias primas, lo que también los obligó a reducir sus páginas, mientras ahora utilizan papel bond ante la falta de papel periódico, lo que acrecentó sus costos de producción. La Dirección General de Aduanas ha retenido 92 toneladas de papel periódico, 49 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuestos que han entrado al país por medio de 10 embarques. El costo del papel y los insumos ascienden a 225 mil dólares, más un aproximado de 6 mil 500 dólares que el periódico ha desembolsado por el pago de almacenes fiscales, según las publicaciones del mismo diario.